Bueno, estamos llegando a la estrella de Siloé. Buenas. Buenos días, ¿cómo estás? No, más de bien. Buenas. Bueno, por aquí van a comprar gas de boza, lo que van a comprar para que los negocios se dinamicen. Suban, suban. Sí. Bueno, están llegando a la estrella de Siloé. Siloé es un sector, perdón, la estrella es un sector del barrio Siloé. No es un barrio, la estrella no es un barrio, es un sector. Y este era un tanque donde se acumulaba el agua. Ya no, ya es un centro como astronómico. Y ahorita vamos a ver la casa. De aquí vemos la cúpula de la casa de las culebras o la casa de los extraterrestres. Y no escribe. El distrito comunica estuvo con nosotros acá y estuvo en el museo. El museo queda en la parte de abajo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es caminar un poquito más. Vamos a caminar. Bueno, esta es la parte buena para premiar esa caminata. Para darles energía para los que vienen. Se pueden acercar aquí. Y ese, no van a mirar a la figura, esa cara de allá. Son vio y buetantas que no viven para nada en la comunidad. ¿Quién es este? Ese que está allá, ese mural. Yo no sé por qué lo hicieron allí. Bueno, cada día es más colorido, cada día se hace más murales. Es un espacio de aquí para abajo vamos a ver muchos murales. Y ahora con la COS 16 le han metido plata desde el ministerio de ONGQ para ayudar a hacer más murales. El ministro de Cultura viene el próximo domingo a este espacio. Entonces si lo es, se ha vuelto de boda. Cuando nosotros arrancamos estas rutas turísticas, hoy ya le llamamos patoneada, le llamamos rutas turísticas hace 27 años, pues obviamente la situación no era muy buena. Bueno, nosotros vamos el producto del periodismo comunitario sin saber hablar siquiera. Además, nos hemos vuelto áviles para hablar, ¿cierto? Iniciamos con un cargo comunitario llamado Tele20. Después surgió Telebeli con Héctor Fabio y la emisora comunitaria La Estrella Estéreo, el símbolo de La Estrella. Después nos persiguió tanto el Estado que nos metieron preso un compañero. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bella, bella, bella! Bueno, y nos prometieron hasta por Univisión que desde nuestra emisora se había planeado el secuestro de la María y una cantidad de cosas de esas. ¿Ah, si fue por eso? ¿Ahora fue por licencia? No, ni licencia ni en este, pero no sabían tanto por la licencia. Y entonces... ¿Y verdad ustedes programaron el de la María? ¿Cómo vamos a hacer eso, compañeros? No salía la señal ni siquiera de aquí del territorio. Así que menos iba a ir para la montaña donde los comunicábamos. Puro cuento. Precisamente el compañero que bajaron que borre, seguramente soltarlo porque va a ver dónde están las pruebas. ¿Cómo así? Y bueno, listo. Lo mismo bajó con los diputados. Cuando se escuchan los diputados... Que desde Telebeli se había gestionado eso. De Telebeli que nosotros sabíamos que era la persona que estaba grabando en el bus, etcétera, la que nos conocíamos. Y en algún momento que si podían entrar a mirar los caseros y después mirar lo que quieran, nosotros en el bus... Y luego... Entonces no se puede montar en el cable, porque en el cable no vamos a demorar más. No, no, no. Esto nunca... No, tenemos el transporte hasta las 12. ¿Sí? Y si esto se demora más, pues por más. ¿Y quién paga? Usted. ¿Ah, sí? ¿Es plata pública? Entonces ahí sí ya tenemos que llegar a donde vamos a ir el... Por dicho, vámonos caminando hasta el punto donde nos recoge el bus y ahí ya... Es que el punto donde recoge el bus es la parte de abajo. ¿Y cuánto nos demoramos de aquí hasta allá? Por ahí unos 15 minutos. Ese es el tiempo que tenemos. Bueno. Mafe, pues caminemos hasta donde nos recoge el bus que... Diego me dice que nos demoramos 15 minutos y que allá el bus no se coja y ya nos devolvemos. Sí, porque el bus no puede caminar por estas calles, ya tranca. Mafe, ¿por qué? Si nos pasamos de tiempo nos cobran. Sí, eso con certeza. Entonces más bien dile al señor del bus y ya... Seguimos patrónando la memoria por Siloé con estos... Algunos periodistas ya formados, otros que se quieren formar como periodistas. Por las calles, caminos y carreteras de Siloé. En el marco de la Silocos 16 Roja, la zona roja, estamos en Siloé. No somos zona azul ni verde. No nos declaramos en rebeldía contra la Copa, pero tampoco le hacemos el juego. Y él estuvo aquí, en el Instituto de Comunica, a un mes del estallido social y duramos dos meses sin un solo policía. Este territorio duró dos meses sin policías. ¿Dos meses sin policías? Sin uno solo. ¿Por qué? Porque era una operación del gobierno nacional con Zapateiro. La operación Zapateiro que era dejarnos para que nos matáramos, que era anarquía para investigar el paro nacional. Lo lograron los primeros 20 días, pero de ahí para allá la misma comunidad reguló. ¿Cuál era la operación? La idea era esa, precisamente, que crearan anarquía para desprestigiar el paro nacional, pero no lo pudieron lograr. O sea, en el 2021, ¿sí? Sí, señorita. Exactamente comenzamos en los dos meses, el 4 de mayo en la madrugada, hasta junio. Muy duro. Llego hacia abajo. ¿Hacia abajo? Por acá fue muy fuerte. ¿Por aquí más corto? Derecho más corto. Este es un sector, este es el límite entre, ¿bien? Este es el límite entre el barrio Siloé y el barrio Tierra Blanca. ¿Dónde es Cierra Blanca? ¿Para allá? Para acá. ¿Para acá? Para acá. Por acá hay una experiencia de unas mujeres que hacen un trabajo con niños, ¿no? Sí. Un trabajo comunitario. Sí, sí. ¿Pero sabes de cuál te hablas? De Teresa, creo, con el bienestar. ¿Está hecho bien o qué? Bien. ¿Qué vea, caminando andamos? Bien. Así es, así es. Bueno, seguimos patrocinando la vida por Siloé. Ya ven, eso que ustedes ven ahí es el gran parque que se va a hacer en la ciudad de Cali, que el alcalde quería hacer a condominios de estrato 5 y 6, y que el gobierno nacional se le atravesó, le regala el lote para hacer un gran parque. No solamente para Siloé, para la ciudad. Continúo patrocinando la memoria por Siloé. Dígale, el problema es que no se quede porque si no nos vamos a demorar más. Sigamos. ¿Y tú vas a parar en la huerta urbana? ¿Y la huerta urbana en este tiempo? ¿Aquí no hay huerta urbana? ¿En dónde? La huerta urbana está en el otro lado. ¿En el otro lado? Sí. ¿Y en la parque Lorqueta? Pero parece que la gente tiene afán, entonces... Nosotros nos acomodamos al tiempo de la gente. ¿Por aquí a la izquierda? Sí. ¿Y qué es acá? Déjelo que él vaya... No, no, hágale, 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 tranquila. No pasa nada. No nos conocemos. No importa que no conozca, aquí es como si lo conociera. El problema es que dicen que aceleremos la cosa y se quedan. ¡Por acá, por acá! No nos queden, porque entonces, mire, ya veo a una gente adelante. Ya la gente va muy abajo y los otros se quedan. Sí. Vámonos, vámonos, que de ahí abajito pueden tomar muchas fotografías. Seguimos patrullando la memoria por si lo ven. ¿Por ahí para abajo está bien? Estrategias que ustedes hagan, por ejemplo, para controlar el calor, inundaciones o reforestación. Se ha ido mejorando la conducción de aguas, que era el problema más grave. Y noten que las viviendas no tienen canales aéreas. Es una estrategia que estamos tratando de conseguir hace mucho tiempo, pero la gente no le para bolas ni el Estado. ¿Las casas no tienen qué? Canales. ¿Canales? Mire, lo verdad que no tienen canales. Hay excepciones como esta, pero el agua la tira a la otra vez. O sea, la recoge y la tira otra vez a la que... ¿El manejo de agua? Sí. ¿No ayuda a las inundaciones o ayer? Si tú conduces las aguas, no perjudicas. O sea, si el agua sale por cualquier lado, pues destruye, daña. Ok. Entonces, ustedes están creando viviendas para manejo de las aguas. Esa es la idea. No hemos sido capaces. El gobierno no le para muchas bolas a eso. Se nos quedó atrás el profesor. Bueno, ahí pueden comprar agüita, lo que sea donde doña Ana. Ya llegamos al mirador. Y aquí estaríamos a cinco minutos, más o menos, de donde recoge el bus.